...de todo el público. Ahí está, ese es el ambiente de la parroquia de San Ignacio de Loyola, lo escuchamos. El hermano que porta la cruz de guía ya está en la calle. Cómo brilla, Taro, qué alegría que brille la luz del sol en esa cruz de guía, teniendo en cuenta lo que decían ayer las previsiones, qué alegría. Sale la primera cofradía del Lunes Santos en la calle, la UME formada en la puerta de la iglesia, esperando la salida de sus titulares. Los primeros tramos de Nazareno, mucha emoción. Buenos días. Buenas. Qué bien. ¿Qué temió que no salía? No, yo es que lo estoy pidiendo a Cristo, por eso estoy aquí. Mucha emoción de los hermanos del polígono de San Pablo. No saben ustedes cómo está de bonito el barrio esta mañana, colgaduras por todas partes, gente por todos sitios, comercios abiertos y cerrados por la salida de la cofradía. Está espelendoroso y, Charo, estoy ya viendo, tú ya la habías disfrutado el paso de misterio dentro, pero verlo desde aquí fuera con ese arreglo de flores que trae, vamos, yo estoy viendo hortensia, estoy viendo hortensia y estoy viendo calas que para mí es la flor, mi flor favorita. La estoy disfrutando esta mañana, Charo. Hombre, que está muy bonito, Sergio. Los oyentes disfrutan porque nosotros les llevamos los sonidos de la Semana Santa, pero lo que no saben los oyentes es lo que disfrutamos nosotros también. Hombre, por favor. Contándoselo. Pues cuando vean la Virgen del Rosario tienen que fijarse en el esorno florante de la Virgen, porque es una preciosidad, es originalísimo, lleva rosas, naranjas, rosa pálido, celeste, es una preciosidad, como está de bonita. Es así, o es más original este año, ¿no? Sí, sí, es impresionante, de verdad, impresionante. Ella que es guapa ya, ¿verdad? Hombre, a ella no le hace falta mucho, pero bueno. Bueno, pues nos ponemos delante del paso de misterio de la hermandad del Polígono de San Pablo. Mientras salen los primeros tramos de Nazareno, la UME interpretará una marcha en la puerta, después van a cantar los cantores de Ispali y van a recordar esa marcha que Pascual González hizo para esta hermandad. Recuerden la sevillana, Polígono de San Pablo, ¿cómo era? Barrio de barrio. Exactamente, fue barrio de barrio. Hoy más barrio que nunca. Bueno, pues si os parece, vamos un momentito a la publicidad y enseguida volvemos a la parroquia de San Ignacio de Loyola. Sale el Polígono de San Pablo. Siente la Semana Santa en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Matacandela, tu taberna cofrade, donde disfrutar entre tapas y vinos de la cultura y tradición de Sevilla. Todo ello de la mano de la pasión y devoción del sevillano. En Matacandela, la Semana Santa se vive todo el año. Calle Gamazo 16-18, en el corazón de Sevilla. Ibéricos Benito, nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia, técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito, armonía de sabores. Un placer que debes experimentar. Trabajar por la seguridad de todos es el compromiso de Tecnologías Contra el Fuego. Empresa de Sevilla que trabaja por y para su ciudad. Son más de 25 años los que Tecnologías Contra el Fuego lleva instalando y manteniendo sistemas de protección contra incendios, como revisión, recarga y retimbre de extintores. Conócenos en tecnologiascontraelfuego.es, porque tu seguridad es la seguridad de todos. Tecnologías Contra el Fuego. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. ¿Qué pasaría si nadie controlara lo que comemos? El control sanitario de los alimentos, la seguridad alimentaria y las inspecciones realizadas por veterinarios en bares, restaurantes o tiendas de alimentación son ahora más importantes que nunca y garantizan nuestra salud. En Semana Santa, como siempre, los veterinarios cuidamos de ti. Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla. Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo Sub 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta siete plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico. Para tu espacio y el de todos. Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Me llamo Elena y soy del Polígono de San Pablo. Soy Patriz y soy del Dulce del Hombre. Buenas, soy Masei, soy de San Bernardo. Me llamo Migue y soy de La Estrella. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. Esto es Canal Sur Radio. Es lunes santo. Estamos escuchando la salida de las primeras de las hermandades. Estamos en el Polígono de San Pablo, en la parroquia de San Ignacio de la Yola, Charo Jiménez. Aquí estoy con el capataz. Señor Zambrano, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Está usted nervioso ahora? Siempre hay algo de nervios, está claro. Hasta que no salimos a la calle y llevamos ya un trecho recorrido, ya cuando va entrando el cuerpo en caja y se le quitan los nervios, pero es normal. ¿Preocupación por el tiempo? Hombre, desgraciadamente este año el tiempo está como está, está un poco guasón. Hay que tener un poquito de cuidado y bueno, si aparece la lluvia, pues ya estará la mandada para refugiar, no donde ellos crean conveniente o bien coger camino para casa. Aquí veo a sus costaleros que están ya levantando los fardones del paso. Para meterse debajo, exacto, para realizar trabajo. ¿Le parecerá a usted mentira, no? Pues después de tres años, fígurase. Bueno, pues mucha suerte. Venga, mucho ánimo y mucha emoción en este momento. Dime, Sergio, hijo. Estoy aquí en la puerta con el Teniente Coronel Gallego López, que es el jefe del segundo batallón de la UME. Es que quiero decirlo bien, porque los que no hemos hecho la mili tenemos este problema. Aunque seamos de familia militar, no nos sale. ¡Ah, qué arte! Y lo tengo aquí delante y estaba hablando con él hace un momento, diciéndole que, bueno, que siempre, pues todos los ciudadanos hemos valorado muchísimo la labor que hace la UME, pero estos dos años como que se ha visto más en las calles y hay gente que realmente ha sopesado el importante papel de este cuerpo y hoy está aquí. ¿Qué le pasa a uno por la mente y por el corazón en estos momentos? Sí, pues la verdad que tristemente estos últimos años han sido años intensos, no solo para la UME, sino para toda la ciudadanía, por todo lo que hemos vivido, ¿no? La pandemia, Filomena, el volcán de La Palma. Todo, todo. Ha venido todo encima estos últimos años y hemos tenido bastante trabajo, pero no solo la UME, todas las fuerzas armadas, ¿no? Que estamos siempre ahí al lado de la ciudadanía, ¿no? Y en un momento como este, pues lo que se nos viene a la cabeza es el rendir tributo a nuestra patrona, a Virgen del Rosario, el darle las gracias, porque todo ya ha salido más o menos bien. Es verdad que ha habido muchísimos fallecidos en la pandemia. Pero, por ejemplo, en La Palma, pues no hemos tenido ningún muerto, entonces eso es digno de agradecer y estamos aquí todos para rendirle ese honor que se merece y decirle que estamos a su servicio, a sus pies, para que nos siga protegiendo. Y además el cariño con el que les han recibido los vecinos de este bendito polígono de San Pablo, eso ha sido maravilloso. Sí, la verdad que sí, que siempre se nos quiere, se nos quiere porque somos la cara visible en las emergencias, la verdad que también hay un trabajo por detrás del resto de Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado y de Fuerzas Armadas, y nosotros somos la cara visible los que estamos ahí cuando lo necesitan, entonces pues la ciudadanía lo ve, lo ve y nosotros lo agradecemos, claro. Y había visto usted ya, ya había asistido a alguna salida del polígono, me imagino, ¿no? No, no, porque yo tomé el mando en septiembre justo con el volcán y me fui para allá. El año pasado no mandaba yo, aparte no salió, por lo que saben, he llevado años sin salir y es mi primera vez, sí que hemos venido aquí a la hermandad alguna que otra vez para hacer algún acto, alguna misa, pero es la primera vez y es muy bonito, sí. Sí, ¿no? Un poquito de pellizco. De pellizco, para los que somos andaluces y sabemos apreciar esto y vivirlo, el pellizco no se nos va, sí. Bueno, para aquí le dejo, que está ya empezando a disfrutar Charo. Sí, te decía que tenemos aquí al laito al hermano Mayón. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes van a salir a la calle, hay un... la inestabilidad, dice que va a ser acto de presencia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué han pensado? Ir a palante, quizá lo que Dios quiera. Y ya buscaremos... ya buscaremos un refugio. Porque la Agencia Estatal de Meteorología, ¿cuándo dice que va a estar la cosa más complicada? Yo no he hecho cuenta ya de nadie. Ya estamos en la calle y ya está. Y sea lo que Dios quiera, lo que ellos quieran, va a ser. Ya buscaremos dónde refugiarnos y ya está. Qué ilusión, ¿no? ¿Qué hacemos después de dos años y con todas estas criaturas? ¿Lo dejamos aquí? Yo sé que hay quien me pueda tachar de inconsciente, de todo lo que quieran, pero ¿qué hacemos con esto? Ustedes habéis visto la explosión que ha habido cuando hemos dicho que vamos a salir. Esa explosión, si no se sale, es a la inversa. Y también duele mucho después de dos años. Pues sí. ¿Nada? Pesan eso. Ay, como se ponga a llorar, me pongo yo a llorar, hermano mayor. Venga. Anda, que nos han juntado, bueno, Charo. ¿Usted muy llorón? Pues, hijo, mira. Es que yo como veo a alguien llorando, lloro, hermano mayor. Eso es lo que me pasa a mí. Qué bonito estar cautivo, ¿eh? Es que es ahí, ahí está. Ahí está. Ustedes son los que tienen que juzgarlo. Hombre, que está precioso. Y este año que cumple, 30 años. Además, va a ser mi anterior hermano mayor, va a ser la primera a levantar por los 30 años de la creación de esta bendita imagen. Pues sí, precioso. ¿Y la Virgen? Uy, me encantan las flores. Me encantan. La flora es un prioste nuestro. El prioste tiene una floritería y él es el prioste y es el que pone las flores y ahí no interviene más que él. ¿Qué flores son, Charo? Tiene un gusto extraordinario. Dime. ¿Qué flores son? Pues mira, son rosas, claveles. Lleva de todo. Lleva de todo, de todo, de todo. Es lo que dice el hermano mayor, lleva de todo. Un poco burrito. Pero no puede ser más bonito. Mira, ahora es el momento, Araceli, de la foto. Tiene cristalito. Espera, perdona un momentito. Sí, sí, el hermano mayor tiene que atender a muchas personas, muchos abrazos. Ahora fotografía del capatá delante del paso. El anterior hermano mayor, que es el que va a hacer esa primera llamada al paso de misterio. Fotografía, momentos de emoción, el capatá nervioso. Se quita el anillo, se lo pone, se quita la mascarilla y va a empezar a hablarle a sus costaleros, abrazos de esos auxiliares, de miembros de la hermandad. Y ahí está. Venga. ¡Espale! Qué gana tenía de escucharte de nuevo, mi alma. Está levantada. Se la vamos a dedicar a Luis Álvarez Duarte por los 30 años que hizo la talla del señor. Va por él. Va a llamar Martillo, mandó a los marcos. Todos por igual, valientes. ¡Espale! Abrazo del hermano mayor, al capatá, del anterior hermano mayor. Y vamos a empezar a andar. Se coloca al capatá en medio de la nave del templo. Bueno, va a llamar ya a la izquierda, adelante y la derecha atrás, poco a poco y siempre andando poco a poco. Avanza el señor, este cautivo del polígono, precioso, preciosísima, la talla de Álvarez Duarte, que también talló la virgen. Va poco a poco, la izquierda adelante, va a la derecha atrás. Vale. El capatá mira hacia atrás, se coloca delante del paso. Charo, te voy a decir una cosa, están los acólitos con los ciriales llorando, a lágrima tendía, esperando esta salida. A la derecha atrás. A la derecha atrás. Ya está claro que es normal, Sergio. Normal, normal. Normal. Se para el paso delante de la puerta adintelada de esta parroquia del polígono de San Pablo. Nosotros nos salimos fuera, se santigua el capatá, mira al señor, se frota las manos, baja la cabeza, se pone bien las mangas de la chaqueta, mientras todos los ojos en este momento están puestos en él, en el Cristo. ¡Vale! En estos momentos nos vamos a acordar de todas las personas que nos faltan. Que en estos tres años han sido muchas. No quisiera decir nombre por no acordarme de alguno, pero va por todos ellos. ¡Todos por igual valiente! Sale ya el capataz por la puerta. Bueno, venga de frente con él. Vemos que... Un poquito a la izquierda delante. Bueno, esa izquierda atrás. Para la izquierda atrás. Para la izquierda atrás. Cuadra el paso en la puerta. Para la izquierda atrás. Un poquito a la derecha delante. La derecha delante. Bueno, bueno, bueno. La delantera del paso ya en la calle. Seguimos de frente con él. No quedarse nunca parado. Seguimos de frente con él. La mitad del paso ya en el suelo del polígono. Seguimos de frente con la izquierda alante. Seguimos andando de frente y siempre la izquierda alante muy poco a poco. Y el sol, ¿qué le va a dar, señor? ¡A la izquierda alante! ¡A la izquierda alante! La hume. Que está formando delante del Cristo del cautivo del polígono de San Pablo. Qué bonito Charo, cómo brillar soy Ah, verdad, qué bonito Resplandece Qué suerte Sergio Viene el señor cautivo del polígono avanzando por ese pasillo que hay delante de la iglesia Miles de teléfonos móviles que están recogiendo esta escena Y cargamento de pañuelitos de papel Charo Aquí falta, aquí falta Aquí delante del paso, esto es un privilegio, mira, mira el sol ahora, Sergio, ahora sí Qué maravilla Se ha ido la nube, viene el cautivo hacia nosotros Ver esa canastilla como está brillando es absolutamente un privilegio hoy Yo además a todos los que puedan acercarse a ver este paso de misterio Les recomiendo que se fijen en todo Pero es que la canastilla es un repaso por toda la semana Santa sevillana, desde la Guao hasta el señor de la sentencia Ya está todo aquí Un poquito a la derecha, adelante A la derecha, adelante A la derecha, adelante Bueno, bueno Sigue mirando, mira como viene el señor, nos quita ojo, los cinco sentidos aquí puestos Yo quiero hacer mención a los, porque yo estoy en la parte trasera del paso Y hay que hacer mención a esos balcones engalanados preciosos Todos con sus colgaduras, con esas imágenes del cautivo y de la Virgen del Rosario Decenas de vecinos asomaos disfrutando de este día grande para este barrio Bueno, bueno, bueno Para el paso Ya está prácticamente en la avenida Le falta el escalón de la acera Preciosa la salida del señor Una señora que viene en su silla de ruedas Ahora es cuando Suspira Ahora es cuando se le mira, se le piden las cosas, ¿verdad? Anda que no Mira Charo, nosotros que estuvimos en la misión del gran poder Acuérdate que hablábamos de los vecinos que sacaban las fotos a la terraza Yo estoy viendo ahora mismo una vecina con una foto Imagino que será de algún ser querido Pues que se ha ido Llama de nuevo el capataz ¡Vale! ¡Vamos otra vez corazón! ¡Vamos! ¡Todos por y cual valientes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! Avanza el paso, señor Aquí llora todo el mundo La revirá Se frota las manos el capataz Otra vez Mientras va girando poquito a poco Ese paso del señor del cautivo Y en la esquina del paso un angelito con chupete Qué bonito Fíjate el angelito que va al lado que es el aguao Estos días que hablamos tanto de ese grito de comprade a la calle de angelito el aguao Pues ahí hay un aguao en esa canastilla El capataz que pide un poquito de calma Se lo dice a sus auxiliares El lenguaje no verbal también es importante En estos momentos Sigue mirando el paso Todavía no lo ha hecho No se ha puesto derecho En la avenida Muchísimas personas Se lo esperan aquí Poquito a poco Falta ya muy poquito para estar derecho Mucho Bueno, bueno, bueno Bueno, venga Como suena las tres caídas de Triana, eh Charo, como suena Precioso, precioso Sergio Yo ya voy corriendo Junto a Arca para acá Porque el paso lleva buen ritmo, eh Yo creo que hay prisa Por llegar centro Y no vea cómo avanza por la avenida Aquí hay una gente de la Guardia Civil Que le estoy dando una Perdona, hijo Chapa joven Sigue el paso avanzando La estampa es extraordinaria Muy despacito Ahora romperá ese paso Seguimos El papatá Qué bonito esa manera de caminar Dos zancadas largas Un pasito cortito A compadre Se para ahí Ya se ha parado, ¿no? Se ha parado Pues aquí están los primeros tramos De Nazarenos de la Virgen Oye, ese tío Donde iban a cantar los cantores Lo mismo le cantan a la Virgen, ¿no, Charo? Sí, sí, Charo Sí, sí, sí Le van a cantar Es a la Virgen del Rosario La que le van a cantar Recordar a Pascual González Ten cuidado, Charo Que se te corta el micrófono, sí Tienes que volver hacia atrás Que tú sabes que ha pasado Que se ha emocionado Dan ganas de seguir Se ha ido para adelante, para adelante, para adelante Un poco más llega a Campana, Charo Pero no puede ser, Charo Los medios técnicos no dan para tanto Así que tienes que volver sobre tus pasos Se ha venido arriba Se ha venido arriba Totalmente Se ha venido arriba, estaba encantadita de la vida Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Mira, ya hay muchísimos nazarenos En Santa Genoveva En el Beso de Judas está todo preparado Ellos lo tienen todo preparado Todo dispuesto para salir a la calle En torno a las 2 de la tarde Desde el Santuario de los Gitanos Y aquí estamos en Canal Sur Radio Contándoles cómo está siendo el inicio De este lunes santo Después de un domingo de Ramos Le decíamos Extraordinario Esplendoroso Hoy la previsión del tiempo Está un poquito más complicada Pero de momento Las cofradías están saliendo Con absoluta normalidad Siente la Semana Santa En Canal Sur Radio Canal Sur Radio Servicios informativos de Canal Sur Radio Más noticias en una hora Y también en Rai y Canal Sur punto es El Llamador Las 12 y 4 minutos del mediodía Escuchan el llamador De la Semana Santa El lunes santo Y estamos en la parroquia De San Ignacio de Loyola Dándoles cuenta en directo De la salida del polígono de San Pablo Charo Jiménez Sergio Morante Aquí estamos Yo estoy dentro y Sergio fuera Hablando con todos los vecinos Del polígono de San Pablo Los cantores van a cantarle Pero al palio Ahora cuando En cuanto salga De la parroquia Aquí tenemos un monaguillo Que ya se ha quedado dormido Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tiempo tiene? 18 meses O sea que es la primera vez que sale La primera vez Y que está cansadito Se ha levantado temprano Se ha levantado tempranito Y ya está dormido Pero vamos Nada más que escucho los tambores Ya está arriba Suena la primera llamada En el palio Nos ponemos delante Bolívar 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 Vámonos mi alma A pulso aliviado A pulso aliviado Dos por igual H Se levanta el palio Dentro de la iglesia Se va ubicando Porque estaba el palio En un rinconcito Del templo Y los costaleros Ahora Un paso a la izquierda Sucesivos pasos A la izquierda Para ubicar El palio Qué bonito Cómo se mueven No solamente las bambalinas Sino tal y como están Colocadas las flores Es que tiembla Mira aquí tenemos Una chiquitina Que es la primera vez Que sale Que va de monaguilla Y están aquí Los abuelos Qué emoción Su bisabuelo El abuelo era el que Su bisabuelo Claro el bisabuelo Su abuelo el pobre murió Qué lástima Que no lo haya podido ver Digo Pero lo está viendo Desde una ventanita Pero es la primera vez De la chiquita Claro si mi niña Nació en plena pandemia Madre mía Habría que pensar Lo que tienen Que analizar Sus mentes De ver por primera vez Esto Y sin saber ni lo que es Digo además Que le encanta Vamos Además que le encanta Hoy va a disfrutar Muchísimo la pequeña Y mi niño también Que va de costalero En el En el Cristo Se va colocando Sin meterse Debajo de un palio El palio Vete qué emoción Ya está el palio Colgándose Charo Sí Se está ubicando Está girando Poquito a poco Bueno 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 Para la derecha atrás Qué bonita la cara Del bisabuelo Con la La mirada de ilusión Ya prácticamente Derecho El paso Para salir Por la puerta El capitán El capitán El capitán Vuelve El sacerdote El párroco De aquí Que dedica Unas palabras A todos los hermanos Que salen ahora Con la virgen Se reza Un padre nuestro Antes de la salida Se sigue rezando Aquí dentro El capitán El capitán Busca la parte La trasera Del paso Los auxiliares Momentos previos A esta preciosa salida El hermano mayor Delante también Aquí fuera Charo Está todo el mundo Con los móviles Ya preparados Que haríamos Sin móviles Lo hacíamos antes Charo Disfrutar Antes disfrutábamos Venga Ahora Capturamos Nada más Es un militar De la UME El capitán El que va a hacer La llamada Porque ella La virgen del rosario Del polígono Es la patrona Se agacha El capatá Que le da las instrucciones Y le dice Que no Hasta que él no abre Bolívar Vámonos a la calle Mi arma Escuchadme una cosa Esta primera De levantar Se la vamos a dedicar A la UME A la unidad militar De emergencia Los que siempre Están pendientes Nuestros Y nos cuidan Defendiendo A los españoles Y a España Al cielo Llama al capitán El 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 capitán Que emoción ¿No? No puede hablar ¿Verdad? Un nudo en la garganta Enhorabuena Muchísimas gracias Un orgullo Para la UME Y para Para toda la unidad Muchísimas gracias Avanza el paso Dentro De la iglesia Los ojos Preciosísimos De esta Virgen De Rosario Nos miran Más la izquierda De atrás Más la izquierda De atrás Más la izquierda De adelante Un poquito Más la izquierda De atrás Julio Más la izquierda De atrás Julio El paso ya está Situado En la puerta Queda adelante Un poquito Ya está asomando Tiene la rampa No descomponesse La mitad Los dos primeros varales Ya están en la calle La UME De nuevo Forma Y sale De la Virgen La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario ¡Jabi! ¡Jabi! De la Virgen del Rosario ¡Jabi! ¡Siempre andamos, siempre andamos! ¡Siempre andamos, siempre andamos! ¡Siempre andamos! Fíjate cómo suenan las botas de estos soldados que están formando justo detrás del palio, acompañando a su patrona. ¡Sigue poquito a poco avanzando la Virgen del Rosario! ¡Siempre andamos! 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 ¡Se rompe el barrio! ¡Un aplauso! ¡Siempre andamos! 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 Vamos a intentar llevarles a todos ustedes este sonido desde el polígono de San Pablo. Ahora un poquito nublado, pero las nubes van y vienen. Se colocan, todo preparado. El cabatá mira al grupo, a los miembros del grupo. Esto está de cámaras, de fotos, de cámaras de televisión y de compañeros. Hasta arriba. Hasta arriba. Bueno, Juani habla con el resto de los miembros. Están preparándose, ¿verdad? Sí, bueno, están ya delante. Aquí estoy yo con dos hermanas auxiliares y estamos hablando del tema del día, de la lluvia. Y es lo que estamos diciendo, había que salir. Hombre, está claro, ya después de tanto tiempo había que salir. Lo decía el hermano mayor, con mucho miedo, pero bueno. Había que salir. Que sea a las cinco de la tarde, se quedará en la cátedra. Exactamente, se quedará donde sea, pero por lo menos... Que salga a la calle, que son dos años esperando y hay muchas almas queriendo verlo. Exacto. Es un momento muy emocionante y vamos, esto es inexplicable. Verla a ella de nuevo en la calle y a él, eso es lo más grande. Eso, ojo. Para los que lo hemos parido como aquel que dice que estamos aquí ya después de 35 años, pues verlo, vamos a verlo. Hoy no se podía fastidiar. No, no, no. Está ellos aquí. Eso es, eso es, Charo. Bueno, esperando que los cantores nos regalen un momento precioso. Las cigarreras están preparando los instrumentos, que es la banda que acompaña a la Virgen del Rosario. El sonido en directo que nos llega desde las puertas de la parroquia de San Ignacio de Loyola, en el polígono de San Pablo, van a cantar cantores de Hispali. Están apostados ahora mismo delante del paso de palio de la Virgen del Rosario, que está a tan solo unos metros de la puerta de la iglesia. Se levanta el paso. ¡Gracias,etiores! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve Señora, semilla de amor, con San Pablo tu barrio, Dios te salve Rosario, Santa Madre. Dios te salve María, llena a Él entregarse, Señor es contigo, contigo, de tu hermosa fragancia. Dios te salve Señora, semilla de amor, con San Pablo tu barrio, Dios te salve Rosario, Santa Madre. Dios te salve María, llena a Él entregarse, Señor es contigo, de tu hermosa fragancia. ¡Es Antiguo a los cantones! ¡Qué bonito! 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 ¡El barrio entero cantando! Mientras la Virgen iba andando poquito a poco Todos los micrófonos, todas las miradas con ella Ese aire que está empezando a soplar un poquito más fuerte El estar sentando al palio de maravilla Cómo se mueven esas bambalinas Y esas flores están magistralmente colocadas Vibra, vibra Vamos, bella Lo que podamos, vamos a ir con ella Lo que dé el micro, Charo Lo que dé el micro, hija Poquito ya, poquito ya, pero vamos Me he puesto la trasera Tú hasta donde puedas aguantar Hasta donde puedas, hasta donde llegue, hijo Con el cable Es que este palio es bonito verlo como en el sitio en el que está Charo Que está pegada a él Pero es que de lejos no se pueden imaginar ustedes El micro de Charo ya... Ya el micro ha vuelto Ya el micro de Charo no da para más, Charo A ver, Sergio, sigue tú Lo que te decía que es que este palio es bonito verlo de cerca Pero también es bonito admirarlo de lejos porque tiene una dinámica espectacular Esas bambalinas que brillan como el sol Y luego esas velas rizadas con ese detalle de los rosarios hechos de cera que cuelgan Que le dan ese toque particular Ya está enfilando la avenida Va como el paso de misterio, a buen ritmo No pierde la estética tan bonita y la alegría de reconciliarse con su barrio Pero sí es cierto que van avanzando a un paso acelerado Imaginamos que... Sergio, mira las bambalinas como brillan ahora Es que es maravilloso Es de ponerse las gafas de sol ¡Qué bien! Detrás de los músicos voy yo Están tocando Dios que salve Rosario Pues ya está aquí el destacamento de la UME Preparándose Porque ellos también acompañan a su patrona en esta procesión, por supuesto Voy a ver si me puedo acercar a ellos A ver si se puede escuchar las órdenes ¡Defente! ¡Defente la propia asistencia! Cada acción, cada movimiento Hacer utilidad a los demás Hasta la entrega de la propia vida ¡Defente y más o menos! Sonidos en directo del polígono de San Pablo Sale la Virgen del Rosario Se marcha la UME Se marcha, se marcha después de hacer el juramento Entre aplausos ¡Qué bonito Charo, de verdad! Pues sí, hemos vivido un momento precioso, precioso Experiencias y vivencias ¡Qué mañana más bonita! Que tenemos la suerte de tener, la verdad ¡Cuani, qué bonito! ¿Verdad que sí? Muchas gracias, muchas gracias Ha sido un momento importante para todo el mundo que estaba aquí Sí, bueno, esto era una deuda que tenía Pascual González Con el polígono de San Pablo desde hace mucho tiempo Le hizo una marcha maravillosa Pero nunca la pudimos interpretar en directo aquí Y yo creo que este año era el ideal para eso Ya que no está con nosotros Él desde el cielo lo habrá visto y estará orgulloso Hay que ver lo que se le echan falta, ¿verdad? Bueno, dímelo a mí Dímelo a mí, que son 46 años a su lado La verdad es que sí No sé cómo lo vamos a llevar de aquí en adelante Pero esperemos que el tiempo ponga los sentimientos en su sitio Y que podamos continuar, si Dios quiere ¿El qué querría? ¿Que siguiera ahí? Sí, sin duda alguna Él siempre dijo que no se jubilaría nunca de la música Que moriría en el escenario Y esa es la misiva que nos ha dejado Y nosotros la vamos a continuar siempre con el beneplácito De su familia Un abrazo y gracias por el momento A vosotros, gracias Juani de los Cantores, la Virgen del Rosario Que se va perdiendo por esta avenida del Polígono de San Pablo Sus vecinos acompañándola, que no la dejan sola Sí, lleva detrás muchas mujeres Muchas mujeres Pasa lo mismo que en el tiro de línea, que la acompañan Aquí estoy yo con Miguel Que hemos estado toda la salida con usted ¿Qué siente usted ahora? Que ya está en la calle Mucha pena Mucha pena Pero bueno, Norma, ¿se acuerda de subir? Porque nos falta el principal Claro, claro Bueno, pero al menos está en la calle Ha visto a su bisnieta que iba también Sus nietos Y 30 años que llevamos aquí luchando 30 años luchando Pero fíjense qué cosa más bonita Claro Bueno, le dejamos Y que disfrute de este día todo lo que pueda Muchas gracias Fíjate qué bonito, Charo Pues nada Ay, ay Ay, que no puedo Que no puedo con la calle Ya con la emoción No, le iba a decir que tenga usted un día bonito Y después viene usted a verlo En la entrada un ratito Ya es mucho Mucha tela Ya mañana A él le están dando diálisis Mañana le dan diálisis Y lo dejan hecha por Ya mañana Ya hay mucha tela Demasiado Pues nada Muchísimas gracias Enseguida volvemos, Charo Sergio Al polígono de San Pablo Para despediros Pero se han abierto Las puertas del tiro de línea Sale La hermandad de Santa Genoveva Manolo Luna Muy buenas tardes ya Muy buenas tardes, Araceli Así es Se han abierto las puertas Del tiro de línea De la parroquia de Santa Genoveva Comienzan a marchar Los primeros tramos Los nazarenos más pequeños De esta hermandad Ya anunció La hermandad de Santa Genoveva Que se lanzaba A la calle Hacía su estación de penitencia Y ya vemos Como marchan Por la calle Romero de Torre Buscando la avenida De los teatinos Estamos observando Al señor cautivo Justo mirando Hacia la puerta Y buscando Pues Mirando a sus vecinos Y con mucha emoción Aquí ya en la Mediodía del lunes santo Mediodía del lunes santo En el tiro de línea Sale La hermandad de Santa Genoveva Aprovechamos esta impas Para despedir a Charo Jiménez Y a Sergio Nos vamos compañeros Bueno Ahora es un momento Estupendo Sergio ¿Sabes para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues nada Araceli A nuestros oyentes Que después estaremos aquí Otra vez por la noche Y que los esperamos Durante toda la tarde En el llamador de Canal Su Radio Para contarles lo que pasa En la Semana Santa de Sevilla Y Charo Araceli Que ya me ha estrenado En el llamador Por fin Pues enhorabuena Y bienvenido a tu casa Sergio Morante Charo Jiménez Desde el polígono De San Pablo Ellos nos han contado La salida de la hermandad De la iglesia De San Ignacio de Loyola Allí con la UME Con los cantores de Ispari Recordando A Luis Álvarez Duarte Para el que fue La primera llamada Del cautivo Del paso de Cristo Vamos a la publicidad Y enseguida Volvemos al tiro de línea Yo soy de las siete palabras Yo soy de la majarena Yo soy de los negritos Yo soy de los caballos Yo soy de la majarena Yo soy del llamador Somos del llamador Canal Sur Radio Estrés, reuniones, planificaciones Respira Si eres autónomo En Caja Rural del Sur Te ofrecemos la tranquilidad Que necesitas Cuéntanos tu caso Y nos encargaremos de todo Te esperamos en nuestras oficinas Caja Rural del Sur Formamos parte de ti Cuando no encuentras aparcamiento Cuando los parkings Están completos Cuando el último hueco Te lo quita el de delante La saeta es un lamento En Semana Santa No lamentes haber cogido el coche Elige TUSAM TUSAM Ayuntamiento de Sevilla Llegan los Ceramics Days de Rondón Cocinas, cerámica y baño Ven y descubre nuestra gran exposición Y aprovechate de precios especiales En nuestro amplio catálogo de primeras marcas Tenemos promociones en mamparas de baño Con montaje y medición gratuitos Sanitarios Grifería Decoración Estamos en San José de la Rinconada A 5 minutos de Sevilla Y en Cantillana Solo del 18 al 29 de abril No dejes escapar los Ceramics Days de Rondón Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien En Andalucía te ofrecemos una educación de confianza Una formación de calidad para avanzar en la igualdad de oportunidades y poder conciliar Del 1 de abril al 3 de mayo Solicita plazo en las escuelas y centros infantiles públicos O adheridos al programa de ayudas de la Consejería de Educación y Deporte Infórmate en www.juntadeandalucía.es Barra Educación Junta de Andalucía Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo Con la máxima calidad Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final En el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida Nicolás Gilblanco ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza Telecable Fibra de 300 megas simétricos por sólo 14,90 euros al mes Y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía Conecta con lo que realmente importa Guau, vaya furgoneta La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva No parece de alquiler Ya, en Iberfurgo Disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Sólo hasta fin de existencias Sólo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Sacaba ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Monte Quinto Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico Elaboradas al carbón de marabú y a la piedra Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales Reserve e infórmese en asadormontequinto.com Asador Monte Quinto Orgullosos de nuestro pasado Ilusionados con nuestro futuro Escuela Universitaria de Osuna Centro adscrito a la Universidad de Sevilla Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios Grupos reducidos, prácticas en empresa Programa Erasmus y alta inserción laboral Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org Escuela Universitaria de Osuna Crea tu futuro Llegan los Cerámics Days de Rondón Cocinas, cerámica y baño Ven y descubre nuestra gran exposición Y aprovechate de precios especiales En nuestro amplio catálogo de primeras marcas Tenemos promociones en mamparas de baño Con montaje y medición gratuitos Sanitarios, grifería, decoración Estamos en San José de la Rinconada A 5 minutos de Sevilla y en Cantillana Solo del 18 al 29 de abril No dejes escapar los Cerámics Days de Rondón Soy Carmen y soy de la Borriquita de los Remandos Hola, soy Francisco Javier Y soy de la Hermandad de la Veracruz de Mairena de la Arcor Hola, somos la familia Morato Mesta Y somos de la Veracruz de Largada Y de Alcalá de Río Crucero por los cuatro costados Somos del Llamador Somos de Canal Sur Radio Son las 12 y 31 minutos del mediodía Las nubes cubren y descubren el cielo de Sevilla Según sopla el viento Y según se las va llevando de una zona a otra Pero ahora mismo estamos en la parroquia de Santa Genoveva Estamos en el tiro de línea Está saliendo la hermandad Y está Manolo Luna y Juan Miguel Vega Juan Miguel, buenas tardes Muy buenas tardes, Araceli Sí, pues así Por aquí siguen saliendo los nazarenos del cautivo de Santa Genoveva El paso todavía está dentro Todavía no se ha movido Están esperando todavía los costaleros incluso para entrar Y aquí como también ocurre ahí en la cartuja, Araceli Está cubierto por completo Está cubierto Sopla aire, no muchísimo Que es el típico aire de lluvia Pero sí es verdad que sería un día magnífico Para comprar una entrada de sol en la maestranza Mira, Ivia No, pero Juan Miguel Nosotros somos del equipo del hermano mayor de San Pablo Que dice que ya ni mira parte meteorológico Que ellos van a la calle Y ya verá lo que sucede Hombre, después de los años que hemos estado de vacío Pues qué menos, ¿no? Y además hay que echarse a la calle con responsabilidad Y además es que, por ejemplo, la hermandad de Santa Genoveva Tiene previsto, en caso de lluvia, ¿no? Pues tiene varios refugios Entre ellos, pues, en la universidad, en el restaurado También la Anunciación, el Salvador o la Catedral O la Catedral También, fíjate, un lugar muy curioso Donde caben pasos Lo que pasa que es un edificio civil, ¿no? Que es los Arcos de Capitanía Sí, también Que es la Avenida de la Borbolla Pero vamos, vamos a pensar que las nubes, digamos Que refrescan todo el calor que hizo ayer, domingo de reglamos Y que se quedan, bueno, pues Mirando también las cofradías Aquí hay gente Que vemos que están esperando también a salir Todavía no se ve movimiento En el interior de la parroquia Nosotros vamos a movernos un poco también Para intentar, pues, que todo el mundo que está aquí presente Pueda ver la salida Porque además aquí hay gente que lleva Lleva bastante, bastante tiempo, por ejemplo Mira, aquí hay una señora, Araceli Sí Vamos a preguntarle Señora, ¿usted cuánto tiempo llevan esperando aquí? Bueno, pues yo desde, yo desde las 10 de la mañana ¿De las 10 de la mañana? Estuve escuchando mises y luego me vine para acá ¿Usted es devota del cautivo? Hombre, de toda la vida Yo nací en este barrio Yo en este barrio ¿Y ustedes también? Todas, todas Hemos estado esperando un poco más detrás Pero ya no hemos venido Ya no he podido Pero llevamos mucho tiempo Y yo estábamos en el colegio del cura Anda Y hemos estado recogiendo cosas para hacerla Cuando se empezó a hacer La cofradía y todo Y hoy de lluvia nada, ¿no? Hoy seguro que no va a haber ningún problema Va a llover Pero nosotros, aunque nos mojemos, vamos para adelante ¿Vaya ahí detrás del cautivo? Pues todo, por supuesto que nos falte Gracias que vaya todo muy bien Y ahora nos quitamos, ¿eh? En el momento que suene No te preocupes que lo va a beber No te preocupes No te preocupes Muchas gracias Bueno, pues esos son los ánimos aquí en el tiro línea Gente que lleva esperando hora y hora, claro Sí, sí, sí Y que, bueno, lo va a acompañar Que van a hacer su estación de penitencia particular Claro, porque hay que señalar Que, bueno, que muchísimas mujeres Muchísimas vecinas y vecinos también Del barrio del tiro de línea Acompañan al cautivo Hasta prácticamente la valla De la calle O'Donnell Antes de entrar en la carrera oficial Sí, sí Y es bueno Es una gran imagen de la Semana Santa Que, bueno, pues se vuelve a recuperar En otras dos años de pandemia Fíjate, Juanmi Araceli Ya está esa famosa insignia en la calle Por un mundo mejor Ese guión tan conocido y fotografiado De la hermandad de Santa Genoveva La verdad es que están saliendo Los tramos con celeridad Sí, van rápido Se está buscando sacar la cofradía Es que, para que se imaginen los oyentes Araceli La cofradía copa todo el barrio Todas las calles adyacentes A las principales arterias del barrio Como Romero de Torre O la avenida de los Teatinos Ahí se colocan los tramos Por ejemplo, el Senatus Y la bandera negra Pues ha salido prácticamente De la calle Romero de Torre La organización de la cofradía Digamos que coge todo el barrio Y además es eso Necesitan tiempo Por si hubiese que refugiarse En algún lugar Y también, pues, por todas las hermandades Que salgan Que no haya un retraso Como hubo ayer Que se llegó incluso a los 40 minutos De retraso en la jornada del Domingo de Ramos Así es Intentar ganar todo el tiempo posible Con celeridad Con rapidez Para llegar a la carrera oficial Eso y que no Y no se dé ese retraso Que ayer al final Es que prácticamente A la una y media de la madrugada Estaba saliendo la Virgen del Socorro De la Hermanda del Amor Desde la Catedral Claro Pero disfrutamos muchísimo Porque había muchas ganas Y da igual el retraso No era Celi Además la estrella Entró a las 3 y media pasadas Digo, era un día para ser feliz Como decíamos por la mañana Y la felicidad No la podía enturbiar absolutamente nada Nada Y hoy también va a ser Igualmente un día para ser feliz Y además va a ser fresquito Todo lo contrario a lo que vivimos ayer Con el calor Que llegó a más de los 30 grados Así que nosotros Vamos a Seguimos aquí En la puerta De la parroquia A ver si Se mueve El paso en el interior Muchísimos nazarenos ¿No, Juan Miguel? Muchísimos Es la segunda cofradía Del día Que más nazarenos lleva San Gonzalo sería la primera Y Santa Genoveva Es la segunda Porque ya no solo La gente del barrio Sino gente de De otras zonas De De Sevilla Que le han cogido muchísimo Muchísimo cariño A este cautivo Y además no solo Fijarse con De los nazarenos Sino de todas las mujeres Como las que hemos escuchado Que van detrás de él Acompañándolo pues Hasta la carrera oficial Como bien explicaba Nuestro compañero Luna Porque allí ya pues Hacen el corte Y Y no se puede No se puede acceder Que si se pudiera acceder Seguro Bueno Seguro Seguro El conteo iba a ser Con todas las mujeres Que van detrás El consejo iba a tener un problema En darle minuto A A la hermandad de Santa Genoveva Además cuando Vean salir este palio O cuando vean Este palio esta tarde Por las calles de Sevilla Recuerde Que no es la única vez Que van a salir este año En septiembre La hermandad va a celebrar El 50 aniversario De la imposición De la corona A la Virgen de las Mercedes Así como El 25 aniversario De la elevación Del rango a Canóniga El próximo mes de octubre Y llevarán A la dolorosa A la catedral En procesión extraordinaria Habrá una misa Y luego de vuelta Al barrio O sea que andan De celebración En el tiro de línea Este año Mientras que siguen Saliendo nazarenos Estandartes Tramos y más tramos Y vemos muchísimo Muchísimo público Detrás de las vallas Que se han colocado En las inmediaciones De la puerta De la parroquia De la iglesia De Santa Genoveva De Santa Genoveva ¿Verdad? Pues sí Juanmi y Araceli Ha recuperado Un otoño He recuperado El micro Vamos a vivir Un otoño Extraordinario ¿Verdad? Prácticamente Todos los fines de semana De septiembre Octubre Vamos a tener Procesiones en la calle Y ya lo comentábamos También va a salir La Virgen de Gracia Esperanza De San Roque También va a salir El Señor De la Resurrección Y bueno Pues aquí Sobre todo En este barrio Del tiro de línea Pues la Virgen de las Mercedes Irá a la catedral Para celebrar Ese 50 aniversario De la imposición De la corona Y ese 25 aniversario De la elevación Del rango A canónica Ya lo que estamos viendo Son las cantoneras Las partes de abajo De los cirios Que ya bueno Pues eso indica Que estamos En los últimos tramos Que preceden Al Señor cautivo Que lleva Túnica bordada Y un monte Hermosísimo Con muchísima Tonalidad Y parece ser Juanmi Que se escuchan Sonidos En el interior Del templo De la parroquia De Santa Genoveva Todavía Todavía la cosa Parece que no hay Movimiento Se ve inmóvil Hay Creo que está Nuestro compañero Juan Bustos También Al lado del Paso El tema es que Con la mascarilla Como todos los que están En el interior Del templo Llevan mascarilla Es Pues casi misión Imposible Reconocerlo Pero tenemos Al señor Frente por frente A la puerta O sea que lo único Que tendrán que hacer Es levantarlo Y andar de frente Para salir Cosa ya Diferente Ocurrirá Pues con Con el palio De la hermandad De Santa Genoveva Que lo contaremos Fijaoslo Fijaoslo Los sonidos Los sonidos Del lunes santo Las campanillas Del guion sacramental Esta hermandad Tiene carácter sacramental Y están viniendo Los últimos tramos Para que se sitúen Los oyentes De la puerta Principal De la parroquia Esta parroquia Es chiquitita Recoleta Entre calles De naranjo Y vienen De la calle Donde se encuentra La casa hermandad Que está justo Frente por frente De la torre De la parroquia De la fachada principal Una casa hermandad Que está Repleta de personas En las azoteas Digamos que está En la parte De las casas No de las casas Bajas Del tiro De línea Luego Cuando sale A la avenida De los teatinos Ya si se Observan Los bloques Los cuales Vemos desde aquí Desde la puerta Por la que sale La cofradía Pues también Está en repleto De vecinos Y es lo que comentamos A Araceli Ahora vienen unos días En los que digamos Que se vuelven A reencontrar Las familias Ya hay familias Que no viven A lo mejor En el tiro de línea Pero que hoy Es su día grande Si vamos por distrito Podríamos declarar Festivos locales Por distrito Los días De la salida De las hermandades Fíjate que las casas Baja como tú bien dices Pero están Engalanadas todas O sea El barrio volcado Como pasa también En San Pablo Como pasará En el barrio León hoy Y como pasará también En San Bernardo Y en otro barrio Hemos escuchado Hemos escuchado ahí No, no es El martillo Es alguien que lo ha dado fuerte Con el cirio al suelo Nos ha engañado Ha dado un buen golpe Ha dado un buen golpe Ha dado un buen golpe El cirio Ya tiene medio cirio menos Y aquí estamos deseando Pues que llamen ya Al señor cautivo El libro de reglas Que se prepara ya Para salir también Así que eso significa Que estamos Inminentemente Luna Ya vamos a tener Al cautivo en la calle Son 1.800 nazarenos 1.800 1.800 Pero que No paran de salir Y se agradece En estos momentos Que la hermandad Bueno pues Saque al cortejo También hay que señalar Pues que hay Muchos auxiliares Indicando a los nazarenos Pues que Vayan avanzando Que vayan saliendo Parece que se ha escuchado Así de fondo La pértiga De los acólitos Desde el interior Del templo En el coro También hay hermanos De la cofradía Que ven muy de cerca Al señor cautivo Esta imagen Que tallara José Paz Vélez Y que hermosa historia Se descubrió Araceli Juanmi Queridos oyentes Cuando lo restauró Fernando Aguado Y es que Se conservaba En el interior Del cuerpo del señor Los antiguos pies De El señor Esos pies Que habían recibido Tantas oraciones Tantas lágrimas De los vecinos Del tiro de línea Y que bueno Que Fernando Aguado Lo cuenta Que se expuso Porque le hicieron Un tau Una radiografía Al señor Y le mostró A la junta De gobierno Como se conservaban Esos pies Nadie sabía Que era lo que sucedía Salvo una persona Que había guardado El secreto Durante años Junto con José Paz Vélez José Paz Vélez Se fue al cielo Con ese secreto Y sin embargo Ese prioste eterno De la hermandad De Santa Genoveva Pues ya lo Lo descubrió Al resto De miembros De junta De gobierno En el pecho Del cautivo Se guardaban Los pies Antiguos Del señor Cautivo Que tantos Rezos había Recibido Durante años Oye Luna Y fíjate Que ya los cirios Son completamente rojos Veo ya Como llevan Las bocinas Al hombro Vamos a intentar Adentrarnos Un poquitín Aquí en la puerta Ya se están bajando Los ciriales Del altar Donde está Pues El palio La virgen De De las mercedes Que está Puesto ahí Que está Tiene la imagen Es bellísima Verá Luna Cuando la vea Y mira Los ciriales Ya se están Preparando Tienen que Recorrer unos metros Para ponerse En la delantera Del paso del cautivo La guardia civil Que está escoltando También se está Preparando ya Y aquí pues Empieza ya A vaciarse el templo Algunos abrazos Se dan Y Esto está ya Ya mismo vamos a tenerlo En la calle Luna Esto va a estar en la calle ya Así es Así es Además Juanmi La mirada del cautivo Es que Atrae completamente En uno de los programas Del llamador Pudimos ver Como era esa víspera Del primer viernes De marzo Aquí en el tiro De línea Y es especial ¿No? Cómo colocan al cautivo Mientras que preparan El altar Cómo se acercan Los hermanos Los fieles Es un día Como de De nerviosismo ¿No? Porque El primer viernes de marzo Significa mucho Para la hermandad Para el barrio Y se hace el silencio Juanmi Tú que estás ya Muy cerca Del paso Porque se van a dar Las indicaciones ¿No? Para que salga a la calle Todavía Carlos Villanueva No está Nos va a llamar Martillo Están todavía aquí Pues la antepresidencia Y la presidencia De paso de Cristo Preparándose Los ciriales Aún no No han llegado A su sitio Saludamos a Javier Coma Que es muy también Del cautivo Que va Lo va a tener ahí Al lado Luna A tu derecha Ella se va para allá Y aquí pues Seguimos esperando Si la señal falla un poco Es porque estamos En el interior De la parroquia Ahora Intentaremos Acercarnos Lo máximo posible Para escuchar Esa primera levantada ¿Las bocinas están en la calle? Para que se sitúen los oyentes Las bocinas están ya En la calle Comienzan Se llama el martillo Luna Se llama el martillo Romero de Torrea Así es Martín Vámonos otra vez Mi alma Ya no tenía Hijo de esa voz Suspendiendo Venga de frente Un poco Bueno Martín Esta levantada Se la vamos a dedicar A memoria De dos hermanos Que fueron artífices Del inicio Del inicio De esta hermandad Va por Antonio García Pilar Y por Antonio Villegas Y que su cautivo Lo tenga en la gloria Dime Yo quería decir Que si hay un padre De mi familia Que estuvieran tranquilos Porque hoy mi padre Está más cerca Del cautivo Que nunca Y también Dedicarles para levantar No solo mi padre A todo el que ha aceptado Va por ello Vale Y luego la salida Se la dedicará A mi hijo Que ya está preparada Esa dedicatoria también Y lo quiero ver Siempre volar No volverle nunca A la cara Y no lo volvemos A abandonar más Vamos a verlo Todos por igual Se levanta El cautivo En esta primera Llamada de Carlos Villanueva Por todos los que No están También Muy emotivas Que ya también Pedir que salgan Los cereales Celeridad Y el señor Ya se está moviendo El señor ya se está moviendo En el interior Del templo Las indicaciones Para que se acerque Hasta el lintel De la puerta Recorre Este suelo de mármol A la parroquia A la parroquia Cercándose Muy poco a poco Ya se Ya empieza La claridad Del día Lo que permiten Estas nubes Pero a los respiraderos Delanteros Del paso Bueno Y se arriba Muy próxima A la puerta Luna Tú lo estás viendo Desde allí Mucho mejor Que yo El señor Que ya mira A su barrio La banda De Pasión De Linares La agrupación musical Pasión de Linares También preparada Pues la emoción Tal y como señalaba El capataz Carlos Villanueva Y que nunca Dejemos solo Al cautivo ¿No? Nunca abandonado Como decía En su pregón Alberto García Van a llamar Luna De nuevo Martín Vámonos Otra vez Corazón mío Todo lo que se haga Con mucho corazón Con mucho sentido Y sabiéndose Sufrío Y obediente Esta salida Y el recorrido Entero Se lo vamos a dedicar A todos los difuntos Hermanos De nuestra hermandad ¿Vale? Se lo vamos a dedicar A todas las víctimas De la pandemia De eso ya Por mucho que queramos No se recupera La normalidad Por desgracia Se lo vamos a dedicar También A las víctimas De la guerra Y por todas Vuestras manos Gracias a ellas Los tengo aquí Vamos a verlo Todos por igual Valiente Fuerte Muy fuerte Desde el suelo Siempre con categoría Esto es Está levantado El cautivo Emocionados Los auxiliares Los Villanueva Y empieza ya A andar Para salir El cautivo De Santa Genova Un poquito A la izquierda Bueno Un poquito más Bueno Así nada más Están las maniguetas Delanteras Fuera Atento Que entramos En la rampa Ahí va la primera Trabajadera En la rampa De madera Bueno Pararse ahí Muy despacito Los dos costeras Tierra por pared Tienen que Salvar el Dintel La puerta Las potencias Del señor Bueno Un poquito más Tierra A la trasera Pararse a la delantería Venga de frente Muy poco a poco Un poquito más Tierra A la trasera Bueno Tranquilo El señor En la calle Y ahí suena ya La marcha real Empiezan los llantos También El barrio Aplaudiendo El barrio Tenía muchas ganas De encontrarse Con Con su cautivo El señor Empieza ya A andar Para finalizar Esta rampa Y empezar a revirar A la izquierda Delante Derecha Atrás La emoción De Carlos Villanueva Hijo Costaleros En uno de los bancos Del paso Y la marcha Nunca camina Solo De Cristóbal López Gándara De la pasión De Linares Para el señor Una marcha Muy apropiada Para este cautivo Que nunca camina Solo Ya termina De bajar Esta rampa Metálica De la parroquia Y el cautivo Que mira A sus vecinos A sus vecinas Esas miradas Detrás De las rejas Del bloque De piso Del número Dieciocho De Romero De Torre Fíjate Luna Detrás tuya Tienes una señora Que está llorando En el barcón En la primera planta Mirando al cautivo Impresionante Las emociones Que levanta Este cautivo De Santa Genoveva Con un cabello Que parece de plata ¿Eh, Juanmi? Así es Así es Y aquí que empieza A levantarse el aire Una mijita Pero hasta se agradece Incluso después Del día de ayer Y este portentoso paso Que tallara Antonio Martín Que como gran protagonista El señor cautivo Está haciendo la revirar La vuelta A compasado Ya hizo la mitad del trabajo Le queda otra mitad Para ya terminar De enfilar la calle Romero de Torre Y buscar así La catedral Se escuchan los hombres Dentro Arengándose Muy poquito a poco Sigue Revirando Carlos Villanueva El escudo de la hermandad En el canasto delantero La gubia Amarrada Una soga Al llamador Y fíjate Luna También ahora aquí En los respiraderos Como tiene un poco Levantado Ese pan de oro Por eso es Es fundamental Que nadie lo toque Que nadie toque Los respiraderos Porque con la humedad Que se genera Debajo del paso Pues se puede levantar Este pan de oro Que nos deja Pues imágenes Tan espectaculares Y más ahora Con este día Así tan nublado Y un servidor Sabe que es muy difícil Verderle la mirada Al cautivo Pero Busquen los detalles De este paso Los detalles frutales En la canastilla En el respiradero Y el cautivo Que se va a la calle Y tú con él Así es Un ratito Vamos a acompañarlo Este micrófono Del llamador Hasta lo que dé el micrófono Luna Mira la señora La que hemos entrevistado Antes al principio Que había acudido A la misa Ya se ha colocado En primera fila Detrás del cautivo Y además con su móvil Que no ha perdido detalle Lo ha grabado todo Lo ha inmortalizado El cautivo Bueno pues Del tiro de línea En la calle Sí Juan Miguel Dime Pues mira Ya ha pasado Pues el rótulo De la calle Romero de Torres Ahí hemos escuchado El martillo Se ha riado Y Luna pues Está adelante Y va a sonar La soneta De Alex Ortiz Al cautivo Del tiro de línea Porno verde Porno verde Por no verde Por su barrio Calle de fe Que te gritaban De abuelos Que se marcharon Por la calle Que te lloraban Sin despedie El lunes Santo A mi 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 Ey, ey, te lloran sin despedir, ay, lunes santo, ay, 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 con el corazón en vilón, el día. Ah, te esperan, y entre llantos oí suspiros, ya se abrió la... Se entrecorta de vez en cuando la saita. ¡Eh, ya está en la calle el castigo! Aplauden el barrio de tiro de línea, Alex Ortiz, una magnífica saeta. Vamos a intentar que los sonidos del micrófono de nuestro compañero Manolo Luna lleguen a todos ustedes. De ahí se escucha el martillo. Vamos otra vez con él. Andando siempre, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual, valiente. Muy fuerte, salta a todo el mundo, ¿eh? ¡Esta es! Lo grande que es el cautivo y lo grande que es el barrio del Tío de Línea. Ese es el mensaje del día de hoy de Carlos Villanueva, no volverle nunca la cara al cautivo. Ahora con rotundidad, los costaleros, las zapatillas negras, y vamos caminando por Romero de Torres. Y verás tú la marcha que van a interpretar, Luna. ¡Seguimos! Al que yo bese. ¡La izquierda, otra! ¡La izquierda, otra! En todos los vecinos de Romero de Torres. ¡Va a la izquierda! Ten cuidado, Luna, que se entrecorta muchísimo ese micrófono, que te vas alejando. Ya se está nuestro compañero Luna casi metiendo ya en la avenida. Y por aquí pues empiezan ya a salir los penitentes. Ya ha vuelto Carlos Villanueva a la puerta del templo, pero no le vuelve la cara. Está pendiente de cómo sigue andando el cautivo por esta calle Romero de Torres. Y se ha levantado el aire, ¿no, Juan Miguel? Aquí no, Auceli. Aquí está la... Bueno, ahora sí, acaba de llegar. Va un poquito como... Por allí lo tenéis antes. Pero nada, ha sido una brisilla. Una brisilla que incluso se agradece porque hemos entrado en calor, ¿eh? Hemos entrado en calor con la salida. Con la salida, claro. Sí. Y ahora además con esta marcha, interpretada magistralmente por Pasión de Linares, al que yo bese. Pues imagínate. Y además la gente, pues todavía vemos lágrimas en la cara, ¿eh? De gente que, bueno, que llevaba muchísimo tiempo esperando al cautivo. Y además del público de todas las edades, ¿eh? Señoras mayores, jóvenes, fin de todo. Mira, si en la parte derecha de la puerta tenemos personas mayores, a la parte izquierda tenemos jóvenes que tendrán unos 16 años, 15 años, ¿eh? O sea que el cautivo es apto para todas las edades. Para todas las edades. ¿Quién diría? Sí. Y por aquí pues siguen saliendo penitentes, que es una gran estación de penitencia. El recorrido del cautivo no es precisamente corto. Llevar una cruz al hombro es también... Hay que... Mira, aquí está ya nuestro compañero Lunes. Ha recuperado la vertical. Ha vuelto, ha vuelto. He vuelto, he vuelto de la bulla, importante bulla, que acompaña al señor cautivo, que ya, fíjate, en una chicota ya está en la avenida, que estampa más hermosa el fondo de los naranjos, el verde, ¿no? Y, bueno, pues este tono gris del cielo, que lo mismo nos coge un día de calor, un cielo azul, un sol esplendoroso, que, bueno, pues este lunes santo de 2022 ha tocado el gris. Y vamos a que aguante, ¿no?, a que aguante. Sí, además, esta luz para los fotógrafos es maravilloso. Y uno que le sacaría mucho partido sería Antonio Sánchez Carrasco, que nos está escuchando desde el barrio de León, que está allí para ver a San Gonzalo. Así que le mandamos un afectuoso saludo a Antonio Sánchez Carrasco. Pues si os parece, vamos a un momento a los consejos publicitarios y enseguida volvemos al tiro de línea. Sale la hermandad, el cautivo ya está en la calle. Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza. Ceci, si tenemos una cualintia averiada, ¿la reparáis con piezas y recambios originales? Por supuesto que sí, Maite, somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales. Pero no solamente una cualintia, cualquier aparato del hogar que no funcione. Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia, sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Por otra parte, si tienes una máquina de acualimpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar tenemos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo. Además, en Quality Hogar tasan tu máquina antigua con hasta 800 euros para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068. 937-078-068. Además, si en tu caso quieres volver a utilizar la acualimpia que ya tienes pero no recuerdas cómo funciona, enviaremos un técnico a tu domicilio para hacerte una demostración y un mantenimiento del equipo para que así puedas sacarle el mayor partido y alargar la vida de la máquina. Llámalos ahora al 937-078-068. 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría. HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. El más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla. La única en calidad certificada. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Monte Quinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve e infórmese en asadormontequinto.com. Asador Monte Quinto. Orgullosos de nuestro pasado. Ilusionados con nuestro futuro. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable ante 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? La ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. ESEA.es. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro. Canal Sur Radio. Siente la Semana Santa en Canal Sur Radio. El lunes santo. Esto es el llamador de Canal Sur Radio. Y estamos viviendo la salida de las primeras hermandades del día. Salió ya el polígono de San Pablo y estamos ahora en el tiro de línea contándoles cómo sale la hermandad de la redención. Han salido ya todos los penitentes y ahora son tramos cirios de nazarenos. Los nazarenos que acompañan al palio de la Virgen. Allí en la puerta de la parroquia de Santa Genoveva, de la hermandad de Santa Genoveva, están Juan Miguel Vega y Manolo Luna. Saludos de nuevo a los dos. Pues, Juanmi, Araceli, lo he perdido en el interior del templo. Cuéntanos, Juanmi, ¿dónde te encuentras? Pues, como tú bien has dicho, aquí en el interior del templo me encuentro viendo cómo pasan los nazarenos del palio, tramos de nazarenos. Que, además, aquí todavía queda un ratito para que se mueva el palio porque los costaleros están fuera del paso, no están metidos. El paso del palio sigue en el altar. Y, bueno, es verdad que el horario previsto de salida del palio sería 25 en 14 minutos aproximadamente. Pero están yendo con mucha aceleridad. Están sacando la cofradía rápidamente. De hecho, yo no sé si la banda Luna, si la banda ya está colocada, ¿no? Porque hasta hace dos minutos que yo estaba de fuera, no estaban todos los integrantes. Sí, la banda del Carmen de Saltera. Aquí se encuentran sus componentes. Que menuda paliza se han dado porque ayer acompañaron a la Virgen de la Amargura. En torno a las tres y cuarto se recogió la Dolorosa de San Juan de la Palma. Y aquí están de nuevo, bueno, pues para echar todo el día, todo el lunes santo, acompañando a la Virgen de las Mercedes. Es verdad que los, digamos que los tambores todavía están en el suelo, no están colocados los instrumentos, ¿no? Pero ya están ahí, ¿no? Aquí queda un buen rato. Están aquí ya prácticamente todos los componentes. Y, bueno, pues con muchas ganas de ver a la Virgen de las Mercedes, que como decíamos está de aniversario, los 25 años de la elevación del rango de coronación canónica y los 50 años de la imposición de la corona. Es un acto que solía acontecer en los años 40, 50, 60. No era una coronación canónica como conocemos hoy en día, sino que era una coronación popular, ¿no? Sí. La Virgen a lo mejor, bueno, pues en alguna lucha venía algún obispo, el arzobispo Bueno Monreal, imponía una corona a la Virgen. Y eso, bueno, pues incluso la hermandad de la encarnación de, perdón, la Virgen de la encarnación de San Benito también tuvo una especie como de coronación popular. Y, Juanmi, ¿tú que observas en el interior del templo? ¿Se han metido ya los costaleros dentro del palio de la Virgen de las Mercedes? Mira, escucha, escucha. No sé si se escucha bien. Sí, suena el llamador. Golpe de llamador. Suena bien, ¿no? Perfecto. Vamos a intentar acercarnos un poco más. Se están metiendo los costaleros, va por el palio. Nosotros nos estamos acercando. Ahí tiene que salvar una rampa para bajarlo del altar. Se están metiendo los hombres. Todavía los costaleros que estaban fuera ya se están cogiendo los filiales, los cienciarios. Los últimos tramos de palio se colocan también en el antifaz. El hermano mayor que no pierde detalle de todo lo que acontece. Ya están, como decimos los filiales, están posicionándose. Acaban de cogerlos ahora mismo. Carlos Villanueva delante del paso, sus auxiliares a los lados. Está esperando que estén todos dentro. Quedan todavía un par de ellos por entrar. Y siguen saliendo, siguen saliendo tramos de nazarenos que entran por una puerta y salen por la otra. Se llama el martillo. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos otra vez, corazón, mijo! ¡Vamos! ¡Coerse bien al trabajo! ¡Suspendiendo un poco, venga de frente! ¡Bueno, bueno! El sonido de las bambalinas tras mover un poquito el palio. ¡Corranos! ¡Dime! Y atento a todo lo que yo quita, ¿eh? Y todo se hace con mucho sentido, muy poquito a poco, ¿eh? Y hay que saberse sufrir, ¿eh? Pero siempre obediente, ¿eh? A pulso. Pero a pulso de verdad, ¿eh? A pulso de verdad, ¿eh? Todos por igual, ¿vale? ¡Este! ¡A este! Y muy poco a poco, se comienza a levantar la Virgen de las Mercedes en el interior de su parroquia. Toma distancia acá a la Vella Nueva. ¡Venga de frente con ella poco a poco! Y atento que vamos cogiendo ya la rampa, ¿eh? Lo que van a salvar es una rampa que hay en el interior del templo, no es la de salida. Pues el palio estaba situado en el altar. Y ahora tiene que recorrer toda esta parroquia. Todos muy tranquilos que vamos cuesta abajo. La izquierda delante un poco más. Vamos a soltar derecho, ¿eh? Y fíjense cómo se escucha esa bambalina aquí en el interior de la parroquia. ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Bueno, la izquierda delante. Bueno, bueno. ¿A la izquierda delante? ¿A la izquierda delante? ¡Qué chacón, ¿eh? ¿A la izquierda delante? ¿A la izquierda delante? Estamos perdiendo la comunicación, Juanito. ¡Cuidado! Me salgo, me salgo un poquito. A ver si aquí ahora se escucha mejor. Hay que destacar la perfecta organización de la hermandad de Santa Genoveva saliendo con sus tramos de a dos. Están viendo todo el mundo en palio también que ha recortado espacio aquí en el interior de la parroquia. Y ya se ven los ciriales desde la calle, Romero de Torres. Están viendo espacio para que salga la cofradía. Los ciriales se colocan. En la puerta vamos a saludar en un momento a Charo Padilla. Ella está en el santuario de los gitanos. Sale dentro de tres cuartos de hora la hermandad de la redención. Te saludamos, Charo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy dentro del santuario de los gitanos. La verdad es que estamos un poco desubicadas porque, bueno, no es normal que la hermandad de la redención salga desde aquí. Pero, excepcionalmente, por las obras, es un buen sitio. Los titulares están perfectamente ubicados en la nave central. Estamos con el hermano mayor. Hermano mayor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Charo. Yo lo primero he preguntado es si va a haber algún tipo de reunión, de Gabildo, por aquello de que, bueno, el tiempo anuncia algo de lluvia. No, nada, Charo. No vamos a tener que reunirnos, afortunadamente. La información que hoy, ahora mismo, barajamos en este tiempo real es en torno de que a lo mejor puede haber una pequeña lluvia, una pequeña inclemencia entre las cinco y las ocho, pero algo leve. Entonces, bueno, pues vamos a proceder a realizar nuestra estación de penitencia con la normalidad de todos los lunes. De todas formas, hay que ponerse en todos los casos. Por eso, la hermandad, bueno, siempre transita por sitios muy cercanos a otras iglesias. Entre las cinco y las ocho, ¿dónde está la hermandad? Bueno, pues entre las cinco estamos en torno a las cinco de la tarde, prácticamente es carrera ya, para entrar en carrera oficial. Y a las ocho, bueno, hasta las ocho, pues ya tendríamos la salida. Salimos a las siete de la tarde de la catedral y estaríamos por lo que es la Cuesta del Bacalá o Cuesta del Rosario. Bueno, ¿cómo van las obras, por cierto? Bueno, afortunadamente bien. Sigue en un curso normal y natural. Tuvimos una reunión hace poco con la constructora y el arquitecto y bueno, y la fecha que nos fijamos hace un par de meses, que es septiembre, pues todavía se mantiene. No sé si usted se sabe las flores, porque claro, son unos nombres extrañísimos, que yo estoy buscando los priostes, pero es un horno floral muy, no sé, muy distinto, muy espectacular, muy bonito, todo verde, estemos hablando del señor. Sí, efectivamente, ahí me has cogido, ¿no? Como yo te tenía que decir las flores que son... Sí, pero son, bueno, todo es adornado en tonos verdes, todo. En tonos verdes, exactamente. Se buscaba, que bueno, que era un camino de esperanza, ¿no? Después de estos dos años. Bonito. ¿Alguna novedad en la Virgen? Bueno, la Virgen, pues como un guiño hacia nuestra querida hermandad de los gitanos, pues lleva en su horno floral canela y clavo. Ah, qué bien, qué bonito ese detalle. Bueno, Charo, enseguida volveremos al santuario de los gitanos. De acuerdo, Araceli, gracias hermano mayor. Muchísimas gracias al hermano mayor, gracias a ti, pero va a salir la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva, Juan Miguel Vega, Manolo Luna. Pues, Araceli, mira, aquí de momento sigue el palio arriado, ahora continúan saliendo los nazarenes, ha habido un pequeño parón a la hora de sacar la cofradilla, también es verdad que ya cuesta un poquito más andar, debido a que ya está el cautivo en la calle, entonces también van al ritmo del señor, claro, eso retrasa un poquito más, pero tampoco porque van a buen ritmo. Mira, ya están los ciriales también preparados en la delantera del palio, incluso despidiendo a algunos nazarenos, y esto ya, mira, un indicativo de que esto está a punto de salir es que ya no entran nazarenos por la puerta lateral, por lo cual tiene que salir lo que hay en el interior, y ya vemos el estandarte, popularmente conocido como el bacalao, pues a puntito de salir, ya llaman para que se acerque a la puerta. Y además, Juan Mía Araceli, el cautivo, después de dos años de pandemia y lo que se ha sufrido, pues estará gustando en la calle Almirante Topete, es un punto en el que se reúnen muchísimas familias, incluso las personas mayores, ponen hasta sus sillas en las puertas de sus casas, de los bloques de piso, para el día grande de su barrio, de su hermandad, el encuentro con los nietos, con los sobrinos, y ahí es donde el paso de palio de la Virgen de las Mercedes y el señor cautivo, pues se gustan, ¿no?, antes de abandonar el barrio e internarse en otro, porque la hermandad atraviesa también gran parte del barrio del Porvenir, antes de internarse en el Parque de María Luisa, otra de las estampas a las que recomendamos a los oyentes. Nos dice uno de los corresponsales del llamador que la cruz de guía de la hermandad de Santa Genoveva está entrando ahora mismo en la zona de Felipe II, cruzando el segundo de los barrios, la zona del Porvenir, efectivamente, tal como tú lo decías. Y aquí ya salen las paredes del último... Ya está el bacalao en la calle, ¿eh? Exactamente, la acera roja que sale desde el interior del templo, eso es un signo, ¿no?, que conocemos, bueno, desde chicos, cuando nos dicen, cuando el color de la cofradía impregna todo el cirio, es que ya viene el último tramo, la presidencia y los ciriales, ¿no?, que ya están cuadrados, Juanmi, para salir a la calle. Sí, además, iba un nazareno mayor con su pequeña diciéndole, ya estamos en la calle, ya estamos en la calle, y estamos viendo... Es una hermandad que también tiene muchos niños, ¿eh?, que aglutina. Mira, y ahora vas a tener, Luna, un nazarenito acompañado de su padre, con varita, que es otra estampa también muy icónica de estos momentos. A ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega. Vamos, después los niños sorprenden, ¿eh?, son capaces de hacer recorrido entero, cosa que yo no sería capaz. No, y además que no quieren salirse ni para tomarse el bocadillo. Esos son los que más ganas tienen de que llegue el lunes santo, el día grande. Ahí está. Presidencia. Las bocinas que pasan por nuestro lado. La banda preparada. Pues prácticamente queda poquito para que Carlos Villanueva toque otra vez el martillo. Así es. Carlos Villanueva que ha recorrido todo el cortejo de la Virgen para hacer esa primera llamada. También una representación que vemos, porque lo vemos en la galleta de una vara de la presidencia del Paso de Palio de la Virgen de las Mercedes, de la hermandad del Rocio de Sevilla Sur, cuya parroquia, bueno, San Juan de Ávila, pues está a pocos metros de Santa Genoveva. Ya esto indica que la Virgen se va a mover para la calle. Todavía están los costaleros en el suelo, sentados, descansando, porque, claro, el trabajo que les viene para la salida también es importante y para todo el recorrido. Y los faldones están completamente levantados. Los integrantes de la hermandad piden celeridad. Y Carlos Villanueva que va a llamar al martillo. Y Carlos Villanueva que va a llamar al martillo. Vamos, vamos, vamos otra vez, miante buena de categoría, ¿eh? Siempre atento, atento y siempre, ¿eh? Chupado con todo el trabajo que tenemos que hacer, con nuestra obligación, que no nos la así es nada, esa nos la tenemos que exigir nosotros mismos, ¿de acuerdo? Yo quiero ver volar desde el suelo y no se bota dos veces. Va por la paz del mundo, compártanos así y por todas las víctimas de la pandemia. El ruido ya que ha hecho el palio demuestra que han ido bien al cielo y no se han dejado nada en esta segunda levantada, realmente es la primera porque la otra ha sido a pulso pero bueno, ha sido increíble y además el palio que suena maravillosamente y el palio ya recorre el interior de esta parroquia y ahora tendrá que revirar la derecha adelante, la izquierda atrás para enfilar la puerta. Viene bellísima la Virgen de las Mercedes, ya la ven los vecinos de su barrio, una nube de incienso que se eleva a la calle Romero de Torres, los monaguillos con la naveta, las bolsas. Una fíjate porque uno de los jarrones que lleva el palio se ha soltado un poquito de los fuertes que han ido, fíjate. Pero bueno, eso seguro que se repone porque lo de la ingeniería priostil, eso es para estudiarse en las universidades internacionales, además sobre la marcha y con velocidad. Bueno, pues el palio está prácticamente enfilando ya el dintel de la puerta. La Virgen de las Mercedes que mira la calle. Los faldones levantados. Se arriba el partido, el palio y hay también costaleros en el lateral para ayudar a la maniobra de salida de este palio y muy poquito a poco los zancos se posan en el suelo. El palio está a punto de salir de la parroquia de Santa Genoveva, en el tiro de línea, los ciriales están apostados en la puerta. El palio ahora mismo está parado, está esperando las órdenes de los Villanueva y muchísima gente en la puerta. Las personas mayores, insistimos, Araceli, una señora mayor, justo delante del paso de palio. Una pareja, una pareja. Buscando como una pareja de personas mayores y las instrucciones de Carlos Villanueva. Los costaleros a los lados del dintel de la puerta. Pregunta, pregunta Carlos Villanueva si hay gente, gente aquí para echar una mano a todas las del mundo y más, para ayudar a la salida de la Virgen. Una salida emocionante, la que vivimos todos los años, bueno, todos los años, desde 2019 no la vivíamos y este año aún más si cabe. La réplica de la Virgen de la Esperanza Macarena en la calle principal de la Candelería. Van a llamar Martillo. Le está hablando con la pareja que está en la delante del paso. Torrano. Vamos a poner a la señora allá en la calle. No tenés miedo. Lo único que os pido, que lo son ustedes, es que sigáis siendo sufridos y obedientes los manos. No tenés miedo. Lo único que tenía miedo aquí, era yo. No sabía si iba a poder estar. ¿Vale? Se la levanta, se la quiero dedicar a Carmelita. Una hermana que está delante de la Virgen, al lado mío. Se la quiero dedicar a Batero Paz. Y por supuesto, no me gusta regalar nada a nadie que no esté bien hecho. Y a la memoria de mi hermano Paco. Y la salida va a por ellos. Va a por todos ellos, eh. Por tiempo. Vamos a verlo todo, por igual, valiente. ¡Vale! Con categoría la gente buena, ¿eh? Bueno, si la primera levantada fue fuerte esta segunda ya, no os podéis hacer una idea. Mira, Carmelita llorando, no puede más. Se abraza con Carlos Villanueva. Piden que se deje la puerta vacía para la maniobra. Los costaleros de relevo pues están en el lateral de la rampa. Carlos Villanueva, que coge espacio, se quitan los zancos, se aflojan. Ya están los zancos, faltan uno, ya está quitado. Bueno, un poquito a la derecha a la parte. Bueno. Venga, me enfrente con ella poco a poco, eh. El fardón. Hay un costalero intentando recogerlo. Y el palio que se acerca ya al dinter de la puerta, muy poco a poco. Llamadas siempre muy cortitas. ¿Also hoy? Y muy poco a poco. Los dos costeros por la tierra, poco a poco. Los costaleros de relevo se ponen en la delantera para echar una mano. Los que están dentro del paso se van flexionando las rodillas, muy poco a poco. No es necesario que se coloquen de rodillas del todo, pero muchas veces es más complicado andar así que de rodillas. Termina de cuadrarlo Carlos Villanueva y empieza a andar. Ya está la primera pareja de varales en la calle. Empieza la primera trabajadera a coger la rampa. Estaba a la mitad del palio, afuera la calle. Si hubiera sol ahora mismo seguro que le estaría dando los primeros rayos a la Virgen. Luna ya está en la calle, eh. Bueno, queda la última pareja. Parale, para estar por completo y suena. Y arriba el palio. Se colocan los zancos. Se van a bajar también los fardones. Y el paso que está levantado, quieto, terminando de poner los zancos, como decimos. Están apretando. Tiene dos tornillos, dos tuercos. Y la primera trabajadera que está al borde, el escaloncito de la rampa. Y se anuncia la marcha por parte del Carmen de Salteras. Y el palio que ya empieza a andar, eh. Muy poco a poco se acerca. El día está gris, pero aquí la gente está contenta por poder ver a su hermandad de Santa Genoveva, del tiro de línea. Carlos Villanueva, que manda a la izquierda, adelante, a la derecha, atrás. Y siguen las emociones aquí, eh. Va y vuelve. Paso, va y vuelve. Paso, va y vuelve. Manda a Villanueva. El reencuentro, el reencuentro. Virgen de las Mercedes, con sus vecinos. Las miradas. A su gente. Ay, desde 2019 que no vivíamos esta estampa del lunes santo. Y ese sirio, Mercedes Don de Vida. Vale. Mira, mira, mira. Como va muy poco a poco. Si miraran ahora los costaleros verían como llevan el compás. A los Villanueva rengando lo suyo. Sigue muy poco a poco. La izquierda, adelante, derecha, atrás. Todavía le queda la mitad de la maniobra. Los faldones que siguen levantados para que corra un poquito de aire, que lo van a necesitar. Así es, lo van a necesitar. Qué hermoso este detalle de los faldones levantados, como los antiguos tiempos. De los pies, el compás que llevan. Así es, así, gustándose. Porque esto llevaba tres años sin vivirse con la Virgen de las Mercedes. Y Carlos Villanueva, también. Ahí lo tienen. Vámonos valientes, mi hombre bueno, ¿eh? Vámonos, hermano. Y dentro del paso también se anima. Maravilla de lunes, Antoluna. Así es. Arrengándose los costaleros. Ahí se hablan, debajo del paso, entre ellos. Se animan. No lo tiene, el paso que está ya. Le queda muy poquito para estar completamente cuadrado. Manda de frente, pero el paso todavía no se arranca ahora. Ya empieza Pablo a coger su cadencia habitual. Todo el mundo mirando. Y dándole paso, ¿eh? Luna dándole paso. Se animan, debajo. Y nosotros, ¿qué nos vamos con él? Vámonos con ella, ¿no? Hasta que el micro de solo, ¿eh? Hasta que el micro de... Qué hermosa la chica que está dando el palio de la Virgen de las Mercedes. Y los aplausos que se rompen en la esquina de Romero de Torres. Vaya cómo va la primera del palio. Bueno, bueno, esto es increíble, ¿eh? Este hombre no llega a la carrera oficina con voz, ¿eh? Un poquito nomás. Vale. A izquierda. Un poco más la izquierda. Bueno, y aquí ya prácticamente no se puede andar. Y no se tira por Dios, ¿eh? Y tiene que parar el paso. Sale la Virgen de las Mercedes, de la Hermandad de Santa Genoveva. Y Saeta se prepara, Alex Ortiz, otra vez. Para... Bueno, se prepara, si estáis, ahí está. Se hace el silencio, se presigna. Alex Ortiz, se arranca. Ay, tu fina cara, tu fina cara, pintaron en el cielo. ¡Vamos! 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 Con pinceles de penate, Y rociaron, madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! En la Mercedes, en Sevilla, te plantaron, ah y y ah ah y y y de la a merced Mercedes en tu barrio, oh, oh, te plantaron, ay, 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 ahora que sales y puedes, Sevilla, ah, su fe le entrega a su madre, es que ella viene en la alegría, y la pena, y la alegría y la pena. Aplauden las agetas de Alex Ortiz y el palio que va para arriba de nuevo, escuchar el sonido. Aplauden las agetas de Alex Ortiz y el palio que va para arriba de nuevo. Aplauden las agetas de Alex Ortiz y el palio que va para arriba de nuevo. Nosotros estamos ya en un lateral porque el palio nos ha sobrepasado y no podíamos andar. Hay muchísima gente delante. Pegado al costero izquierdo. Y aquí no se rasea, aquí se anda bien. Qué hermosura al lado de las bambalinas, escuchando ese son tan mágico de la Semana Santa. Y ahora vemos Juanmi Araceli, el manto de la Virgen de las Mercedes. Y también bastantes hermanas acompañando de promesa. Cuidado que viene el carro. Ahora ten cuidado con los pies. Y ten cuidado aquí que tenemos una señora que está justo detrás nuestra, viendo... Mercedes, porque luego volverá otra vez. ¿Se despide hasta esta noche? La marcha. Así es, la marcha Mercedes. Y el barrio pues que estará aquí cuando vuelva la cofradía de Santa Genoveva. Nosotros vamos a retroceder un poco sobre nuestros pasos para poder despedirnos al menos. Porque se nos iba a perder la señal y va a ser una pena, Araceli. Se oye cómo se marcha el palio, se oye la banda tocar la marcha y se oye todo perfectamente. Así que cuando encontráis un sitio óptimo, os despedimos como os merecéis. Aquí, como que ya mismo, ya si quieres, estamos lunes yo tranquilitos aquí en el pasillo. Y que solo nos hemos quedado sin el cautivo y sin la Virgen de las Mercedes. Pero solo una hora, que también Sevilla necesita un poquito de ellos. Y ahora volverá al barrio otra vez para que lo tengan ellos. Un auténtico placer. Juan Miguel Vega, retransmitir esta salida, esta emoción del tiro de línea. Este reencuentro con momentos que no vivíamos desde 2019. Y ahora pues a buscar otros puntos y a seguir con el llamador de Canal Sur Radio. A seguir con el llamador, claro que sí, Juan Miguel. Un saludo, Araceli. Estuvo con nosotros Paco Estrada maestralmente. Por eso hemos tenido esos sonidos. Hemos disfrutado de lo lindo. Gracias, Paco Estrada. Gracias, Juan Miguel Vega. Gracias, Manuel Oluna. Gracias, Paco Estrada. Un abrazo. La Virgen de las Mercedes del tiro de línea está en la calle. Vamos a publicidad y enseguida estamos en el Santuario de los Gitanos, siendo testigos de la salida de la Hermandad de la Redención. Ibéricos Benito. Nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia, técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito. Armonía de sabores. Un placer que debes experimentar. Cuando no encuentras aparcamiento. Cuando los parkings están completos. Cuando el último hueco te lo quita el de delante. La saeta es un lamento. En Semana Santa, no lamentes haber cogido el coche. Elige TUSAM. TUSAM. Ayuntamiento de Sevilla. Escuela Universitaria de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna. Crea tu futuro. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Llegan los Cerámics Days de Rondón. Cocinas, cerámica y baño. Ven y descubre nuestra gran exposición y aprovéchate de precios especiales en nuestro amplio catálogo de primeras marcas. Tenemos promociones en mamparas de baño con montaje y medición gratuitos. Servicios sanitarios, grifería, decoración. Estamos en San José de la Rinconada, a 5 minutos de Sevilla y en Cantillana. Solo del 18 al 29 de abril. No dejes escapar los Cerámics Days de Rondón. ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada. ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Montequinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserva e infórmese en asadormontequinto.com Asador Montequinto, orgullosos de nuestro pasado, ilusionados con nuestro futuro. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Hola, ¿quieres ser millonario? ¡Ey, qué pena! ¿Otro más que piensa que soy de esas compañeras de teléfono? Había ganado el premio. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a otro o qué? En O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. Te daremos paz. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Me llamo Álvaro y soy de la Macarena. Soy Mercedes y soy del Divino Perdón. Soy Molly y somos de Santa Cruz. Soy Elena y mi hermandad es la de Leópolis. Me llamo Bernardo y soy de la Exaltación. Soy Antonio del Cerro de la Guila. Yo soy de Pasión. Somos del Llamador. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. Y estamos escuchando la salida de las primeras hermandades del lunes santo. Salió ya la hermandad del polígono. Salió la hermandad de Santa Genoveva. Y ahora nos vamos al Santuario de los Gitanos. Allí, alojada por obras en su capilla, se encuentra la hermandad de la redención. La hermandad del beso de Judas. Y allí escuchaban hace unos minutos que saludábamos a nuestra compañera Charo Padilla. Charo, saludos de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me estoy reubicando porque, aunque es bien grande el Santuario de los Gitanos, pero no sabes ahora hacerle la cantidad de nazarenos que hay aquí ahora mismo. Mira, yo me ubico ahora mismo. Fíjate qué sitio más bueno. Estamos en las escalinatas justo que accede al altar. Estoy viendo las insignias que van a aportar los hermanos, el hermano mayor y los miembros de junta. El altar de insignia, estoy en la trasera del paso del Señor. Y si voy hacia la derecha, junto, pegado al Señor, está la Virgen del Rocío. El Señor que aquí en la delantera está casi 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 tocando el olivo, viendo a los santos que conforman este pasaje del Señor, de la vida del Señor, en el momento en que Judas lo besa, San Andrés, San Pedro, Santo Tomás, San Juan, en fin, el mismo Judas. Y luego, si me voy hacia adelante, vais a escuchar mucho más a Leo, porque aquí el sonido de todo lo que hay ahora mismo en el Santuario de los Gitanos es increíble. Son más de 1.300 nazarenos los que hacen esta acción de penitencia. Nueve tramos el Señor, nueve tramos la Virgen. Y aquí se están conformando poco a poco los distintos tramos. Bueno, el Señor lleva unas flores muy especiales, porque lo que le caracteriza a la Celis es que todo es verde. Lleva anturium, es una cosa rarísima, que dice Angelita Iruela que las flores tienen nombre de supositorio, y es verdad, ¿no? Pero son una especie como de cala, pero abierta, ¿no? Son rosas, rosas verdes, claveles, en fin, todo en tonos verdes rodeando el friso del Señor. Hay algunas cosas, algunos detalles, como por ejemplo, me voy a mover, Araceli, con dificultad, pero me voy a mover. A ver, voy a rodear, perdón, voy a pasar por aquí molestando un poco a mis hermanos, que yo soy hermana de la hermandad, y de la parte trasera me voy a ir a la parte delantera del paso. Aquí ya se está conformando, ¿este es el primer tramo? No. ¿Cuál es este? El tercer tramo. Y el primero, ¿dónde está? Allí, bueno, en fin, ¿qué más da? Está rodeado completamente de nazarenos, y ahora mismo también de costaleros que rodean el Señor. Ahora mismo, Araceli, estoy mirando las dos imágenes, delante del Señor, delante de la Virgen. Ese detalle tan bonito que ha tenido la hermandad de poner canela y clavo. Ah, y por eso cuando tú hueles, cuando vas alrededor, huele, huele a las flores que lleva la Virgen, huele a romero, huele a la canela, que es increíble, huele a las rosas, a las orquídeas, a los acintos, que son las flores que exornan, en este caso, a la Virgen de Rocío, que está ahora mismo, su candelería, completamente encendida. La gente está aprovechando para hacerse fotos, los costaleros se hacen fotos delante de su titular, y también se hacen fotos de manera excepcional, porque esto es una salida excepcional delante de los titulares que los acogen, de la Virgen de las Angustias y del Señor de la Salud. La Virgen también, Araceli, lleva un broche que fue del año 90 cuando la hermandad, esta hermandad de los gitanos también estuvo en la hermandad de la Redención, en la casa de la hermandad de la Redención, y por eso, por ese motivo, pues la hermandad regaló un broche en el año 90, que es justo el que luce también hoy en su pecho la Virgen de Rocío. Que también, además, a ti esto te va a encantar, tiene un tocado, que es un mantón de manila bordado antiguo del siglo XIX. La Virgen siempre tiene una característica especial en su vestimenta, y eso es lo que hoy nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es ese tocado, no? Con ese mantón de manila bordado antiguo del siglo XIX. Estamos rodeados de policías que también toman su posición, de algunos miembros de la banda del Señor de la Redención, sobre todo muchos costaleros que están haciéndose ahora fotos, y lo que dejó claro en la primera intervención que tuvimos, que es lo que primero quería aclarar antes que todo, y es contarle a los oyentes que la hermandad va a salir, sí o sí, no hay cabildo de toma de hora, de última hora, nada, 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 nada. Van a salir. O sea, aquí no se va a reunir nadie. Las puertas de la iglesia donde estamos ahora mismo, del convento de la iglesia de los gitanos, está a punto de abrirse, está previsto que se abra, creo, a las 2 de la tarde, si no tengo yo mal el horario. A las 2, sí, a las 2. A las 2, no sé qué hora es ahora mismo, la verdad. Aquí estamos, las 2 menos 7. Pues entonces está a punto de abrir. Yo me voy a ir a la puerta. Quedan 7 minutos. Me voy a ir ya porque es que caminar por aquí tiene su dificultad, o sea que hay una bulla increíble. ¿Te parece que mientras vas para la puerta pongamos algo de publicidad? Perfecto, me da tiempo a colocarme la puerta. Perfecto, pues escuchamos la publicidad y enseguida nos reencontramos con Charo Padilla en la puerta del Santuario de los Gitanos. El llamador. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados, la cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benacazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo, un lugar para celebrar y disfrutar, un lugar lleno de tradición. Ventapazo. Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines, tenemos el coche perfecto para ti. Descubre el nuevo SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad. Nuevo EQB 100% eléctrico para tu espacio y el de todos. Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Vive la Semana Santa más nuestra en supermercadosmás y supermercadosmás.com. Hasta el 17 de abril disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo, la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está y miles de ofertas en tus supermercadosmás y supermercadosmás.com. ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? La ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus Europea. ESEA.es Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna Diseña tu futuro. Esta semana y todas las del año Canal Sur Radio está a tu servicio. Estamos a 4 minutos de las 2 de la tarde. La hora en la que está prevista se abran las puertas del Santuario de los Gitanos para la salida de la Hermandad del Beso de Judas de la Redención. Allí detrás de la puerta sigue nuestra compañera Charo Padilla. Charo. Bien, pues parece que hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Charo Padilla. Les aseguro, ella está detrás de la puerta del Santuario de los Gitanos para darnos cuenta de lo que es la salida. ¿Lo ven? Ya estoy... Ya ha llegado la puerta y estoy con el nazareno que va a portar la cruz de guía que lleva 24 años portándola una cruz que pesa unos 35 kilos, Araceli. Eso es un mérito y un esfuerzo el llevar esa cruz de guía. 35 kilos. De madera. Sí, unos 35 kilos puede llegar a pesar. 35-40 kilos, aproximadamente. Está bien, ¿eh? ¿Y llevas 24 llevándola? Llevándola desde los 17 años. O sea, que él tiene ya callos hechos en los hombros. Naturalmente, vamos. O sea, pesa mucho. Eso pesa al principio. Luego, a medida que pasa el tiempo es como los costaleros, pesa más. ¿Entiendes? O sea, que... Bueno. ¿Y tú llevas puesto una especie de correaje que cruza...? Que cruza por la espalda y llevo ahí un anclaje en el cual la coloco y la llevo con la fuerza de las lumbares, digamos. No tanto con los brazos. Lumbares tiene que hacer bien, ¿no? Lumbares, sí, sí. Y sobre todo, luego, la espalda, lo que te duele. No tanto los brazos, que también de levantarla, pero sobre todo las lumbares. ¿Has puesto algún esfuerzo, no? No, pero no llevo faja. Nada. Bueno, 24 años, Araceli. Cuando sigue haciéndolo es porque le gusta, ¿no? Hombre, y tanto... Y porque puede, claro que sí. Bueno, en fin, está a punto de abrirse la puerta, esta puerta que yo estoy tocando ahora mismo. Detrás hay un montón de gente en la plaza del señor de la salud. Ahora mismo estamos ya deseando, y más los pequeños nazarenos, que se abran las puertas porque la verdad es que se han colocado ya los capirotes, el antifaz, de color morado, terciopelo morado para el señor, verde para la virgen. Ahora ya de aquí puedo moverme más bien poco por no decir nada, porque la verdad es que no se cabe. Bueno, estamos con... Hay que abrir a la hora en punto, ¿no? En punto. ¿Qué hora hay? ¿Cuánto queda? Dos minutos. Un minuto queda. Dos minutos. Y la puerta está ya la banda que acompañará a la Cruz de Guía, pues esperando eso, que se abran las puertas, y que salga a la Cruz. Mira, se oye algo. Se pide en silencio. En breve momento se van a abrir las puertas de este santuario y va a dar comienzo nuestra estación de penitencia. Estación de penitencia que todos llevamos en la memoria las dos últimas que vivimos. Aquella en la que seguíamos desde nuestros móviles y nuestros televisores, la misa de hermandad y la misa de la cruz y aquello que con una iglesia de Santiago absolutamente vacía, solo llena con la presencia del Señor y la Virgen, pudimos tener en 2020. Y la del año pasado, distinta, especial, que también nos llenó, donde pudimos acudir en masa a todos los hermanos del beso de Buda hasta la iglesia de San Ildefonso y orar y rezar ante nuestros titulares. Hoy tenemos una estación de penitencia también para la historia. Hacemos desde este santuario de la hermandad de los gitanos, lo hacemos recuperando la vida.